Bien, regresamos a Viaje Todo Incluido a través de México Troll Channel. Gracias por continuar con nosotros. Ya conocimos diferentes destinos, los tips, etcétera, Margarita. Y bueno, pues ahora vamos a una entrevista interesante. Hace unos días se realizó un evento de una de las principales cadenas de los hoteles de más prestigio, como es el Hotel Hyatt, para anunciar algunas reestructuras que estarán haciendo allá en Playa del Carmen. Y ahí estuvo nuestra compañera Mayra Gómez, nuestra jefa de información. Platico con Paul Wood, que él es el gerente general justamente del Gran Hyatt Playa del Carmen. Pues muy interesante, ¿qué tal si la vemos? Vamos a ver la entrevista y regresamos. Hola amigos de México Travel Channel. Nos encontramos aquí con Paul Wood, él es gerente general de Gran Hyatt Playa del Carmen, para que nos cuente sobre este gran hotel y el destino genial que es Playa del Carmen. Muy bienvenido, que seas Paul. Muchas gracias, María, de verdad. Les agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder presentarles nuestra maravillosa propiedad, Gran Hyatt, que está en Playa del Carmen. Entonces, gracias por el espacio y espero poder realmente expresarles un poco de lo que es nuestra propiedad. Gracias, Paul. Dinos, ¿cuál es la oferta que tiene Gran Hyatt? Bueno, la verdad es que somos un hotel con muchísima oferta en todos los sentidos. Somos un hotel que está en el corazón de Playa del Carmen, un hotel que tiene un dinamismo importante en cuanto al segmento de mercado que tenemos. Somos un hotel que puede abarcar tanto grupos, eventos, como la parte también de leisure. Y tenemos también una oferta gastronómica muy importante dentro del hotel. Entonces, y dentro de eso también manejamos muchas amenidades dentro del hotel que son de beneficio para nuestros huéspedes. Entonces, en cuanto a oferta, realmente podemos expandernos un poco más, pero sí tenemos una oferta general para todo tipo de público en nuestro hotel. ¿Y Playa del Carmen? ¿Qué nos dices de Playa del Carmen? Pues mira, esto es muy importante recalcarlo, porque cuando la gente piensa en Quintana Roo, piensa específicamente, por ejemplo, en Cancún Riviera. Sin embargo, en los últimos años, Playa del Carmen ha sido una de las ciudades con mayor expansión per cápita, no solo de México, sino de Latinoamérica. Y esto es derivado de la riqueza que presenta Playa del Carmen como destino. Playa del Carmen tiene, a lo mejor de los dos mundos, se encuentra céntrico entre dos aeropuertos el día de hoy, entre el aeropuerto nuevo de Tulum y el aeropuerto de Cancún. Estamos rodeados de parques naturales, de zonas arqueológicas. Culturalmente, Playa del Carmen también ya es una, hay una diversidad importante cultural, porque se ha enriquecido de mucha gente que ha venido a vivir al destino. Lo que también se traslada a nuestro servicio, a final de cuentas. Entonces, Playa del Carmen hoy creo que es uno de los destinos más importantes de Quintana Roo, y nuestro propósito es enriquecer el destino con nuestra propiedad. Y justo, ¿por qué elegir Grand Hyatt en lugar de cualquier otro lugar? Pues, me gusta la pregunta, porque realmente algo que nos caracteriza es precisamente esto. Cuando alguien va y está en un hotel, vamos a suponer, en la Riviera Maya, un All Inclusive grande, es difícil también poder experimentar un poco lo que te ofrece la parte local. Y creo que nuestro hotel, al momento de estar en el corazón de Playa del Carmen, te ofrece esta riqueza local en donde no tienes que agarrar un carro y poder tener que salir y trasladarte por mucho tiempo. A un paso de nuestro hotel, te encuentras la maravillosa Quinta Avenida, que ofrece una rica oferta culinaria de atracciones para todo tipo de mercado, para familias, para jóvenes que quieren disfrutar un poco de la fiesta, para familias, para grupos sobre todo. Entonces, creo que Playa del Carmen en eso ofrece mucho, y nuestra propiedad esto lo enriquece. Nadie se imagina que una propiedad como la nuestra se encuentra localizada en el corazón de Playa del Carmen, a diferencia de estas propiedades que se encuentran aisladas. Entonces, creo que esta es la mayor característica de nuestra propiedad. El hotel fue diseñado por una firma reconocida a nivel nacional e internacional que se llama Sordo Madaleno. Es un famoso arquitecto mexicano que no solo ha desarrollado nuestra propiedad, sino muchísimas propiedades icónicas dentro de México. Nuestra propiedad fue abierta hace ocho años y la intención de nuestra propiedad era precisamente preservar la diversidad del entorno. Estamos nosotros alrededor de una área protegida natural de manglares, lo que nos da la experiencia de poder sentir que estás aislado, pero sin embargo en el corazón tenemos una estructura que nos permite ser flexibles para cualquier tipo de grupos cuando nos vienen a visitar, porque de la forma como está diseñado todo se encuentra compacto y fácil de poder disfrutar lo que tiene el hotel, a diferencia de estas propiedades enormes que te complican un poco. Cuando realmente entras a nuestro motor lobby, lo que te vas a encontrar es una representación de la pirámide de Chichen Itza majestuosa, con una cascada y esa es tu primera impresión de la entrada. Luego lo que quiso nuestro arquitecto representar en nuestra propiedad era una extensión de la quinta avenida que comienza en el motor lobby, pero te lleva hacia el mar. Entonces desde que cruzas esa pirámide lo primero que tú ves es un cuadro magnífico, una postal espectacular del mar. Entonces cruzas de cualquier punto del lobby, lo que ves es el mar Caribe que es lo que nos caracteriza, este mar Caribe con unos colores turquesas y luego rodeado de manglares. Entonces esa es la espectacular experiencia. No voy a dejar de menos que independiente, que somos un granito de arena entre muchos hoteles, nos caracteriza el servicio. Yo creo que lo más importante y lo que nos diferencia mucho es la calidad de servicio que tiene cada uno de nuestros colaboradores, el corazón que le pone en cada una de las interacciones y nosotros intentamos realmente generar experiencias grandes para todos nuestros huéspedes, no importa cuál sea el propósito de su visita. ¿Qué están haciendo en cuestión de sostenibilidad? Claro, creo que hoy más que nunca el proyecto de sostenibilidad es muy importante para cualquier empresa, pero nosotros en particular, Grand Hyatt, Pérez del Carmen, hemos trabajado en los últimos años en poder realmente modificar nuestra estructura y poder minimizar el impacto en la huella ambiental que dejamos. Actualmente nosotros estamos trabajando en la certificación Green Keep, que trabaja en un círculo en todos los sentidos. Primero trabaja en la concientización de nuestro staff, pero también la concientización de nuestros clientes. No existe una sin la otra, y por eso también confiamos en que nuestros clientes cuando vean lo que estamos haciendo, vayan con nosotros. También estamos trabajando en desarrollar proyectos innovadores. Uno de ellos es cómo podemos ser mucho más productivos con los energéticos y poder gastar menos. Entonces tenemos tecnología que nos ayuda a nosotros ser mucho más potenciales en el uso de gas, de agua y de luz. Por otra parte también, estamos ya trabajando en este proyecto de este año y queremos terminar este año siendo un hotel Zero Plastic. Entonces estamos trabajando para quitar todo el plástico del hotel para que tenga unidad. Nosotros un hotel normal consume de nuestros números de habitaciones, consume alrededor de 19 mil botellas de plástico mensuales. Y con este proyecto vamos a quitar eso de la huella ambiental. Entonces cuando vas pasando el lobby, ya te vas encontrando con estas experiencias gastronómicas. Desde un bar que se llama Paseo Azul, que la misión es transmitir todas las bondades que tiene en Destilados México. Luego tienes un coffee shop que te da una variedad de pastries, panadería, café y sigues caminando y nosotros seguimos bajando por el paseo y tenemos uno de nuestros bares que a nivel local es muy visitado, que es nuestro Sushi Raw and Bar, que tiene una fusión de comida japonesa con la parte caribe. Y luego tenemos dos pilares, dos restaurantes importantes. El primero es la cocina, que es gastronomía mexicana y ese es nuestro all-day dining, damos desayunos, comidas y cenas. Y luego tenemos nuestro restaurante de especialidad que se llama El Grill, que se especializa obviamente en carnes, en el grill. Y tiene una particular este restaurante que también tenemos una certificación kosher que también abarca una comunidad muy importante que nos puede traer, es un nicho de mercado muy específico. Las bondades de la arquitectura de nuestra propiedad hace que para los grupos y convenciones sea muy atractivo nuestra propiedad en general. Nosotros tenemos más de 1.300 metros cuadrados de espacios de eventos, pero no solo es el espacio de eventos, sino que cada uno de los espacios de nuestra propiedad se pueden utilizar para poder generar experiencias para estos grupos. Tenemos 314 habitaciones, es un hotel que para grupos es muy bueno para cerrarlo y personalizarlo para que tengan experiencias, pero también podemos generar experiencias para pequeños grupos. Tenemos todo tipo de salas, tenemos desde un ballroom, que puede tener banquetes desde hasta 350 personas en banquete y muchos espacios abiertos. Nuestro resto de salones con los breakouts, lo más importante que nos caracteriza es que todos tienen luz natural, todos tienen vista al manglar y ofrecen características que creo que en otros hoteles te sientes como que estás atrapado en el nuestro, realmente te sientes en un corazón de la naturaleza y lo más importante es el servicio que nosotros otorgamos para estos grupos. ¿Cómo definirías en una palabra lo que es Grand Hyatt? ¿Qué es Grand Hyatt? En una palabra, qué difícil. Bueno, si quieres, no. Si yo lo pudiera definir en una palabra, wow, miren, llevo mucho tiempo trabajando en Hyatt, y creo que es importante que te diga esto para que te diga la palabra, y he trabajado en todas las marcas. Grand Hyatt es una de las marcas que más me gusta, y si hay una palabra que te puede caracterizar lo que nosotros transmitimos en esta marca en particular, es grandioso, la grandiosidad de nuestras experiencias y de nuestra arquitectura. Entonces, la palabra que podría definir es grandioso. Perfecto. ¿Y qué pasa si un huésped no queda satisfecho? Uy, bueno, nosotros primero que nada, no dejamos que un huésped se vaya insatisfecho en nuestra propiedad. Nos desvivimos porque, como puede pasar en cualquier tipo de servicio, puede haber algún inconveniente en todo tipo de hoteles, pero lo que nos caracteriza es que nosotros atendemos cualquier inquietud que tenga un huésped y nos desvivimos para darle la vuelta a la experiencia y que realmente salga de nuestro hotel fascinado, de nuestro servicio, más que de nuestra arquitectura y gastronomía, de la calidad que tienen nuestros colaboradores en el servicio. Entonces, me da intranquilidad realmente pensar en que alguien pueda salir, por eso nuestra misión es abordarlo siempre. Entonces, como digo, todo puede pasar dentro de tus vacaciones o en una propiedad, lo importante es cómo reaccionarnos nosotros hacia esas dificultades que pueden acontecer. Pues muchísimas gracias por este espacio que nos dieron y los esperamos en Grand High de Playa del Carmen en nuestro maravilloso destino y realmente poder que ustedes puedan experimentar un poco lo que nosotros ofrecemos. Entonces, gracias por el espacio y nada, a su disposición. Gracias, amigos de México Travel Channel. Quédense en los contenidos del canal.